Si hubo un día que el mar se vertiera, toda la pasión fue aquel día y no hay por manera regresarla, porque el mar es otro enseguida y aquello fue escrito en el agua, pareciera que entre a tu vida como un fuego que aún no me basta, lo sufro sin que me oigan chiquita porque ya yo tengo otra vida, y aquello fue escrito en el agua Manito, ale, fallares Yo también hay veces creo que el asistir, es una mentira triste en realidad Ella es compañera de llover feliz, de un sueño sin sueño tras el despertar Amor de un mar ya distinto, amor que me haces culpable El mar ya borró el camino, tú también debes olvidarme El mar ya borró el camino, tú también debes olvidarme Tú has perdido tanto, yo también perdí Una tarde loca, nuestra tarde loca Tú me dueles tanto y te quiero decir Que hay esperanzas tontas, que hay esperanzas tontas Amor de un mar tan distinto, amor que me haces culpable El mar ya borró el camino, tú también debes olvidarme Oye, Álvaro Álvarez, este es el sentimiento sanguadero Pero el detalle Como vanos, me saludas a mi Jalberto Monsanto El gobernante siempre Si hubo alguna vez un sendero Hacia el frenesí de las almas Fueron frente al mar nuestras huellas Ahora con matillo extraviadas Por estar estricto en la arena Pareciera que habían que darnos Un mensaje de esta manera Y ahora cada cual piensa sola En lo que se fue en una ola Por estar escrito en la arena Compa, Richard Villasón Uy Como ignoran todo lo que en ti viví Déjame cantarlo como un madrigal Ella es compañera del mi hogar de Alice Solo puedo honrarte como un madrigal Amor de humanidad distinto Amor que me haces culpable El mar ya borró el camino Tú también debes olvidarme El mar ya borró el camino Tú también debes olvidarme Tú has perdido tanto Yo también perdí Una tarde loca Muestra tarde loca Tú me duele tanto Tú me duele tanto Y te quiero decir Que hay esperanzas tontas Que hay esperanzas tontas Amor y amar tan distinto Amor que me haces culpable El mar ya borró el camino Y tú también debes olvidarme Norma Blanco Y Cristian Samuel Mis llaves Amor y amar tan distinto Amor y amar y amar Y yo también debes olvidarme Y yo también debes olvidarme Gracias por ver el video.